Sentado junto al mar Me empiezo a preguntar, ¿por qué será que hoy te vuelvo a recordar? Mezclando arena y sal, tu voz, tu piel, mi adiós Y aquella tarde que nos vio morir de amor Si un nuevo sol busqué, si todo lo dejé Tratando de alcanzar algo que nunca fue Será por eso que hoy te vuelvo a recordar Sentada junto al mar, allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar lo que ayer perdí Si un nuevo sol busqué, si todo lo dejé Tratando de alcanzar algo que nunca fue Será por eso que hoy te vuelvo a recordar Sentada junto al mar Sentada junto al mar Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón ¿Puerto Limón o oh 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 o no Tal vez yo vuelva a ti pues nunca pude hallar lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Oh, 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 oh